Ay, no dores más, me tengo que descansar ese carnal Ay, que de su tarea acaba de terminar Que onda carnal, seguimos pensando en ti Que onda horrible, brindo por ti Trato de esconder este dolor, pero no puedo fingir A veces siento que voy a morir Que el dolor me deja vivir ¿Qué le pasó? Que la vida te arremató No puedo creer que a los dieciocho dejaras esta vida Pero nadie sabe cuándo será tu partida Solamente lo sabe la santita La que te lleva a su casita Para que le hagas compañía Ay, carnalita quisiera saber Dónde existe en esta vida ¿Cómo fue tu partida? No lo merecía Siempre lo merecía Juntos de la eternidad Juntos en este arsenal Quisiera mirar No me queda Más que llorar y llorar Contigo quisiera No me queda No me queda Solo para ganar Pero estás en un mejor lugar Sin preocupación Es descansar En paz Que en un punto Te volveré a mirar Y será para estar Juntos por siempre Te tengo en mi mente Nadie esperaba tu muerte Menos tu mamá Mira cómo está Ay, qué caray Son las cosas de la vida Nadie espera tu partida Ni más que sola tu familia Veniremos a tu morrita Que te extraña en casita Que te extraña en casita, carnal Siempre en mi mente Te veo ¿Qué te extraña en casita en casita en casita en casita en casita en casita?